Comienza como un susurro, una promesa. La más ligera de las brisas baila sobre los gritos de muerte de 300 hombres. Esa brisa dio paso a un viento. Un viento, hermanos, de sacrificio. Un viento de libertad. Un viento de justicia. Un viento de venganza. Nada detendrá la marcha de mi imperio. Atacaré a los griegos con toda mi armada. Reinará la muerte y la destrucción. Sí. Así será. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!